Jair Pereira hablaba para el equipo de Guanuni, estamos ahora con Aurora y un nuevo maestranza jugó en su complejo el equipo del pueblo y ganó 4 a 2 confirmando plenamente su primer lugar en la tabla de colocaciones, Rodrigo Borda abrió la cuenta al minuto 6 luego vendrá el segundo Carlos Flores al minuto 8 pero ya en el segundo tiempo a los 9 del segundo tiempo Cristian Vanguera marcará el tercero, el colombiano para el equipo del pueblo maestranza debía ganar si pensaba clasificar, no lo hizo y se queda eliminado descontó para el campeón del fútbol de La Paz Rodolfo Frisola a los 17 del segundo tiempo luego otra vez Cristian Vanguera marcó a los 30 del segundo tiempo y Remy Balcazar marcó a los 46 del segundo tiempo resultado final, victoria de Aurora 4 a 2 en el grupo B sí, claro, todo el mundo está concentrado, mentalizado, sabemos que va a ser partido de uno, partido difícil, finales tras finales y esperemos Dios crea que este grupo que está aquí, que se ha conformado una familia esperemos que siga y vamos así conseguir los objetivos que va a ascender vamos con las posiciones en el grupo A, falta una fecha ya están los tres clasificados Royal Parry 18 puntos Guavirá 15 y la U de El Beni con 13 puntos avanzan a la siguiente ronda en el grupo B tenemos dos clasificados ya, acabado en el grupo B solamente con cuatro equipos Aurora con 13 y Guanuni con 9 avanzan también al octogonal del año 2016 y falta todavía un clasificado en el grupo C, donde ya están adentro la U de Tarija y Quebracho de Villamontes entre Fancesa de Sucre y García Ágreda de Tarija saldrá el último de los clasificados ocho en total para la fase final del Nacional B que comienza el próximo